Segregación racial Fumíguelo, que es un negro Fumíguelo, que es un blanco Fumíguelo, que es amarillo Fumíguelo, que es piel roja ¿Los matan porque son blancos o negros o amarillos o rojos o verdes? ¿Los matan por la raza? Fumíguelo, que es verde ¿Pero cómo discriminar a la gente por colores y razas Si todos somos el hombre, el Homo sapiens De una misma especie?